¿Qué le haces que estés en boca de todo? Solo quiero censurarme nada más ¿Qué me amas si yo me olvido que tienes? Un camino oscuro por la intimidad No le hace que digan de tu pasado Conmigo eres distinta a las demás Todo indica que estamos enamorados Y no debo hacer caso al que dirán ¿Qué le haces? Nosotros unidos podemos ir adelante ¿Qué importa que nos rechacen? Sé que sí se va a poder Y si no quieren creer ¿Qué le haces? Que cuando pasan por las calles Nadie me hable Que digan que me señalen Yo contigo soy feliz Y lo que digan de mí ¿Qué le haces? Digan, digan ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Que se siente Seguro que no han podido amar ¿Qué le haces? Bien unidos podemos ir adelante ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Sé que sí se va a poder Y si no quieren creer ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Que cuando pasan por las calles Nadie me hable Que digan que me señalen Yo contigo soy feliz Y lo que digan de mí ¿Qué le haces?